¿Cómo pudiste? Arriba voy, 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 abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, 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 abajo estoy, estoy, estoy Se asciende y asegura zonas para ganar Zonas objetivo ubicadas, hay que asegurarlas Ah, estas zonas son nuevas ¿Cuándo están? ¿Dónde están? Ah, sí, acá atrás de alto Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Ya? ¿Talquilo los dos? ¿Cómo que no te revives? Ah, ya Ahí viene un pendejo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Déjame revivirme? Por favor Ahí viene otro, atrás, 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 atrás ¡Noooo! Por la espalda ¡Noooo! 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 Mejorarás Reggio ¿Qué hace el del escudo? ¿Qué hace? El ridiculo ese Otra vez Otra vez imbécil Otra vez yo dice Otra vez yo pillo Yo pillo de nuevo Soldado enemigo acercándose Por la escanera Por la escanera Méndele puerca Ay Esos de esas esquinas me caen mal wey Si Llevamos ventaja Los enemigos están rastreando nuestra ubicación Nos caen, nos caen No 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 tenía placa así No 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 ¿Por qué gente de este lado se acabe en el sombrero? Necesito de calibre medio Zona de alto valor marcada. Aseguremosla y ganemos más puntos Nos cae uno Un pendejo Otra vez es que era un chato Aguanta, aguanta, aguanta No hombre No se ve El mismo pendejo que lo mató ya Ya se El Mars Mars Se que gira como pendejo No hace ni un punto No hace ni un punto Lo más de esas que voy a hacer Ya se Espera al redespliegue Ah van a cambiar Van a cambiar las zonas Si Zonas reubicadas En movimiento Más zonas activas pronto Preparémonos Enemigo entrando en el área Y a la D Pero vino un vato También conmigo El puerco ese Creo que la D no Creo que la D no es seguro El que vamos en primero Volviste a tu posición Ve con todo No a la E No a la E tampoco Está bien Maté el pendejo ese Maté al Mars Al Mars Por si el Mars está con el otro Ese güey que nos estaba matando No es cierto Ya me mató Los acabo de matar Ya te vivió Yo también El Lunk El Strock El puerco Strock Otra vez Como brinca ese marica Bienvenido No veía nada Estás frente a mi No me tiras de arriba What the fuck No el güey es con el escudo Las zonas cambiarán pronto Es el tontito che Voy a LF Ya van a cambiar Ya van a cambiar No el LF está el pendejo ese Ya van a cambiar Ya van a cambiar Un strong A denunciarlo Mal de verga Mira 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 Brinca mucho Yo como que le quede creer acá El brinca El brinca El brinca Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad En exclusiva El Lundle Show A brinca El 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 brinca Zona de alto valor marcada Marcando Compatiendo en Charlie, controlamos a Charlie Controlamos a Charlie, soldado enemigo acercándose F F, F, F A ver si los alcanzamoos Vídeo ese meco Cabeo Para arriba Ay, esta muerto Yo si lo alcance a matar Se me tocó pinche A madre Si lo vi Te aventó de todo Te aventó de todo Si, no trabo No trabo placa Para cambiar la zona Para cambiar la zona Vámonos Vámonos Go, go, go Por abajo del túnel Antes hasta se podía ir uno aquí bien tranquilo ¿No crees? Otra vez ¿Está arriba, no? O está abajo? Bueno, la del fondo está abajo ¿Qué? Real, se mate Me tomó mi arma La B está abajo Bueno, la A está arriba Y la B está abajo Pero está afuera Controlamos, bravo Estoy en B, estoy en B Ahí te va A placer Yo creo que tú sepas Yo creo que tú sepas Hay uno aquí arribita, eh No sé Ahí va cayendo Un paracaídas ¿No en serio? Ah, es que me salió Pero Ah, mira, está ahí arriba Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tiene alguien Estoy atorado Estoy atorado Ahí está Ahí está ¿Por qué viene? Directamente por nosotros, güey No sé Están raros Repórtalo, repórtalo, repórtalo Están rarillos Estos vatos Qué extraño Que casualidad Que viene directamente por nosotros Sí, de siempre Un strong, güey Y luego Venía directamente a correr Y luego donde estábamos Qué raro Desde que nos siguió el galla Desde ahora o nunca Ve a las zonas Preparate Te vas a arreglar Ya están bloqueados Tijo de Liffy 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 El puerto ese El puerto ese Le caí mi termita Jajaja Aplacer Yo no sé por qué aquí salen máscaras Que muestra El valor de la zona subió Pero no las quitamos O sea Bueno ya se perdimos Todas las horas están igual ya Eh Pero no está subiendo No está subiendo No está subiendo Caile, caile Liffy Peleamos por eco Pero 100 puntos Está cabrón Hice el güey Ya donde viene Sí ahí viene Y ya se viene Los enemigos te van cayendo la zona Vigilen el tío El puerto ese El puerto ese El puerto ese Necesitó y anda con el otro Está ahí luego El puerto ese Lo denuncia el puerto ese No está subiendo No estaba subiendo mira Ya sé Lo que te decía Ya sé Que me entendió Lo que te decía Ya sé Ya sé yo aquí ah se acabó se acabó se acabó se acabó